Este domingo 4 de agosto y con base en una ley de la república se celebra el día nacional del periodista, aunque la fecha tradicional es el día 9 de febrero. El presidente de la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja, APB, Francisco Campo, destacó así la fecha. Nosotros los clásicos preferimos el 9 de febrero, pero de todas maneras hay que reconocer que la ley establece el día 4 de agosto, como día del comunicador social periodista, aprovechar la fecha para felicitar a todos y todas mis colegas, desear en esta fecha que el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, la cual garantiza el derecho a la libertad de opinión y de prensa, se respete y se haga respetar por parte de las autoridades. Campos explicó en las noticias cómo surgió esta fecha el 4 de agosto como día nacional del periodista en Colombia. Bueno, fue una pelea, en el buen sentido de la palabra, que estableció Ergan Artunduaga cuando era senador de la república, que en paz descanse, estuvo allí en el congreso pedaleando, pedaleando, lo acompañaron algunos gremios nacionales y finalmente el presidente Uribe y el gobierno de su momento acogió ese reclamo justo que hacía Edgar. Infortunadamente, pienso, no se unificó la fecha del 9 de febrero, pero igual hay que reconocerle al colega que en su momento, desde el Congreso de la República, gestionó un reconocimiento especial para comunicadores sociales periodistas en esta fecha. Vale decir que en esta fecha en Barranca Bermeja no se conoció de actividad alguna con ocasión de esta celebración de periodistas y comunicadores sociales.